Este domingo en The Película, una reveladora entrevista con Tatiana Astengo. Mi pareja hace mucho que no estoy. Eso no quiere decir que tenga mi gente cariñosa. Mita alegría, como se dice. Además, conozca a los peruanos que triunfan en Turquía. Este domingo a las 11 y a la medianoche, The Película, por ATV.